Acabamos de bajarnos de la nueva Ducati Scrambler, es la primera ocasión que viene esta moto a España y hemos podido descubrir que Ducati ha dado un paso sorprendente en su gama. A falta de una monster económica, ahora la Scrambler se convierte en la moto de la gama italiana más económica, pero también despertará muchas pasiones porque no deja de tener el sentimiento de una moto italiana con un concepto totalmente nuevo. No es una moto retro, no nos equivoquemos, tiene multitud de detalles muy innovadores, el diseño de los faros LED, la toma USB debajo del asiento, las pinzas prácticamente deportivas, pero el motor se ha suavizado respecto a la 796 y todo el diseño está pensado perfectamente para convertirse en una moto icónica en el 2015. Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Abrín! 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 ¡Seis! al límite 1, 2, 3, 4, 5, 5 salta, salta, salta 180, salta no falles ahora va a 360, va a 360 a 9 ha hecho un chivo la gente tiene lo que no 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 no